Bueno, la verdad que muy contentos, creo que necesitamos estos tres puntos y creo que de aquí hacia adelante pues nos va a dar mucha vida y creo que es muy importante para el grupo. Sí, sobre todo creo que es un momento donde el equipo puede hacer mucho daño, creo que en las transiciones, como ha venido mi gol, es un momento donde el equipo contrario no se encierra atrás y tenemos muchos más espacios y la verdad que esto para el Galaxy pues le va mucho mejor. Bueno, sí que hoy hemos cambiado la forma de jugar, creo que con dos delanteros centros pues creo que hay muchos más espacios, creo que se crean muchos más espacios al espacio y creo que para mí pues también me beneficia mucho y la verdad que se ha notado hoy que hemos podido marcar dos goles y hemos tenido muchas ocasiones. Sí, creo que el equipo pues desde el principio pues también teníamos una idea diferente de los otros partidos, creo que teníamos que ganar sí o sí hoy, los tres puntos eran muy importantes y el equipo lo ha notado muchísimo. Mira, es algo que no me gustaría hablar, creo que es darle mucha importancia a una figura que creo que tiene que pasar por desapercibido, creo que es el árbitro pues tiene que hacer su trabajo y que no se hable del árbitro, pero a mí me dan patadas durante 90 minutos a lo mejor del mismo jugador seis veces y no le sacan la amarilla. Yo hoy doy una patada en el minuto uno y el árbitro ni se lo ha pechado ni me ha sacado la amarilla. Creo que es algo muy injusto porque el equipo ahora se va hablando y yo no puedo viajar y creo que esto para el equipo pues no nos ayuda nada. Luego sí que es verdad que los entrenadores de la MLS y los árbitros de la MLS hacen meetings para decirle a los jugadores que hemos de cambiar, que tal, pero yo creo que se tiene que proteger mucho más al jugador creativo y yo soy un jugador creativo y creo que a veces por hablar mucho me sacan amarillas, pero porque veo cosas que hay muy injustas y que no se valoran y creo que a veces los árbitros tienen que mejorar ese ámbito. Pues a veces tengo un carácter que pues me ha hecho que me hayan sacado pues cuatro tarjetas por protestar, pero lo que he dicho creo que cuando yo hablo por una decisión arbitral creo que es porque es muy injusta, porque aquí a veces cuando no se pita una falta es porque dejan seguir, pero a veces pierdes el balón a través de tres segundos y el árbitro tiene que pitar esa falta y aquí la MLS deja jugar demasiado y no se pita ese tipo de faltas que al Galaxy le va bien que le piten. Gracias. Gracias.